Jake Paul contra Anderson Silva Es una pelea que va a ocurrir Me parece que el 29 Carlos si puedes buscar la fecha de cuando va a ser la pelea Jake Paul Anderson Silva Vamos a comparar Si me dio mucha gracia este video Porque aparecen los dos como que bailando Muy gracioso todo Esto A mi no me gusta A mi no No soy muy fan de este tipo de cosas Porque a mi A mi me gusta más que que se lleven Entre comillas mal Como que se llevan mal Que si van a hacer esto pues que sea algo Serio, que sea algo de que simplemente El cara a cara Haciendo cosas como que pegándose entre ellos A larga distancia Pero esto es entretenimiento Es lo que es, es entretenimiento No hay más No hay más Aquí han anunciado que George Jampier va a estar entre los comentaristas Va a ser como que el GoHouse Quedan cuatro días Efectivamente el 29 Y a ver que más Pues no, no, no hay nada más Es esto Es todo lo último que ha publicado Tres días para Paul Silva Eh, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder aquí? Estaría bueno ver los momios Jake Paul Eh, Anderson Silva Ots Estaría bueno ver Qué dicen los momios A ver Por aquí dice A ver, a ver, a ver Jake Paul favorito Jake Paul favorito Ots Shecker Ha publicado aquí que Jake Paul es favorito Menos 150 Y Anderson Silva Más 145 Ok Que tiene el 60% del chance De ganarle a Anderson Silva Eh, pero ¿Viste el rumor De que supuestamente Noquearon a Anderson En su último sparring? Eh, Anderson ya salió Ya salió a desmentirlo Pero Ah, bueno, bueno Pero, o sea Pero dicen que Lo noquearon dos veces En su último sparring ¿Qué? Pero, pero Pero, ¿cómo es esto posible? O sea ¿What? No creo, eh No creo Bueno, aquí estamos viendo Las últimas peleas De Jake Paul Jake Paul Empezó su carrera En el 2020 En enero Ganó a Ali Edson Jeep Por TKO Luego noquea A Nate Robinson Luego noquea A Ben Askren Luego le gana Por decisión Dividida A Tyron Woodley Y luego Le gana por knockout La revancha A Tyron Woodley También Anderson Silva Eh, eh En el 98 Tuvo su primera Pelea de boxeo Luego en el 2005 También Tiene otra pelea de boxeo Esta la gana La anterior la perdió Y la más reciente Ahora en su regreso al boxeo Fue contra Julio César Chávez Jr Donde no era favorito O sea Más Cuarenta Cuatrocientos cincuenta Más Cuatrocientos cincuenta Que es una locura Es una locura La verdad Pero obviamente Le dieron el beneficio De la duda A Julio César Porque va Es del boxeo Bla 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 Es campeón Y más reciente A finales del año pasado Contra Tito Ortiz Lo noqueó O sea Era súper favorito Menos 800 Por obvias razones Pero claro Aquí la pregunta Es muy sencilla ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién quiere empezar A dar su pick Para esta pelea? Siento como que Nadie lo tiene claro Nadie lo tiene claro ¿Eh? Ronnie A ver A ver Es un tema complicado Porque es Yo sé que es un tema raro Pero bueno A ver En papel No es mentira En papel Anderson Silva Debería meterle un baile A Jake Paul No es broma Debería Porque es técnicamente superior En El cien por ciento De las veces El único detalle Es que Anderson Ya está viejo Y tiene la mandíbula floja Entonces un golpe Un golpe así Como uno diría Un golpe de gracia Puede marcar las cosas Pero como tal Para mí Anderson Silva Debería ser favorito De aquí a menos De verdad Porque creo que A nivel de talento Es muchísimo mejor Lo que pasa Lo que pasa es que No está joven Y con el daño acumulado Que tiene Lo único que me da miedo Es el golpe Anderson Silva Para mí gana Gana por No cabo Decisión Lo que él quiera Estoy de acuerdo Si es un striker No es boxeador Me refiero a Anderson Silva No es boxeador Pero es un striker O sea Él peleaba en MMA Como striker Yo diría Que Anderson Silva Debería Ese la pelea Como tal Anderson si es boxeador Porque Anderson Inició su carrera En boxeo como tal Y ha ganado A boxeadores profesionales Entonces Anderson Silva Si lo contaría Como un boxeador No Totalmente De acuerdo ¿Quién más? Primero que nada Te encontré La noticia Primero Lo que parece Es que no lo Dijo otra persona Si lo dijo Silva Pero Supuestamente Como la entrevista Fue en inglés Se confundió Entre la palabra Knockout Y knockdown ¿Se lo compro? ¿No se lo compro? Está difícil Porque Y dice Que Aunque La noticia La entrevista Salió esta semana Que Eso Ocurrió Durante septiembre O sea Ya había sido Grabada El 13 de septiembre Y Y bueno Creo que aquí Tengo el video Creo No sé A ver Es que Ok Ajá Vamos a compartir La pantalla A ver Esto ¿Dónde era? Aquí ¿Es esto? Bueno Aquí dice Que hay otro Twitch A ver Si hay una foto O una imagen Bueno Es sobre esa noticia Exactamente A ver Pero nunca Nunca muestran O sea No hay video ¿No? No No hay video Es que eso Lo dijo Él en una entrevista Ya Que A TMC Sports Pero Claro En todo caso Que No sea Noqueado Si no Noqueado Significa que Igual lo tumbaron O sea Tapa Tratas de tapar El sol Con el Deo pulgado Pero Lo que estás diciendo Es Aún así Te tumbaron O sea No te No te Noquearon Pero sí Te tumbaron Dos veces Claro Igual hay protección En teoría Hay protección De cascos Y qué sé yo Y bueno Pero bueno No sé ¿Es exhibición? No, no, no Si hay protección De cascos No, no, no O sea Que en teoría El knockdown En el sparring Le habrán dado un knockdown Pero que en teoría Hay protección Y todo Entonces que El daño No debería ser La gran cosa A eso me refiero Pero no La pelea con Jake Paul Es profesional O sea Ya Jake Paul Está al nivel De profesional Entre comillas Entonces No es como los youtubers De España O otros youtubers Que streamers Que hacen con cascos Todavía Ronin ¿Diste un pico O no todavía? Este sí Yo Mira Si la noticia Es real Aunque sea Con cascos Y todo O sea Lo están tumbando En sparring Onde la intensidad Es menor Y yo creo que A la verdad De alguien No se sparring fuerte Como un amateur O como un peleador Activo En sparring Que normalmente Hace sparring fuerte Con compañeros Yo creo que para él Tiene un equipo Que despide Para no afectar Más con la mandíbula Y que si O sea Yo no había dado Mi pick Yo lo he dicho Cientos de veces Con este tema Y voy a ser claro Hay dos Predicciones Una Es que Bueno Primero Voy a tratar El caso Aún Del Knockdown Yo Por lo que Conozco Tenderson Silva Entrenó Sin protección Es lo que más Me imagino De él Él no se puso Ni casco Ni nada Para hacer sparring Eso Es lo más Parecido Anderson Silva Que me viene a la mente Ahorita Y segundo Sería Ya sobre la pelea Están los dos escenarios Que siempre lo dije Y es más o menos El caso Que tú Pudiste Con Islam y Charles Que Anderson Silva Para mí Es tremendo Striker Pero cuando Baja las manos Ahí Se acaba la pelea Ha pasado una Ha pasado dos veces Ha pasado tres veces Y Aunque uno Debería aprender De sus errores Eso es parte De la personalidad De Anderson Silva Y creo Sí Eso no se va A estar ahí Y va a ser Si Bueno Lo voy a decir Si J-Paul Aprovecha Ese único momento Para noquear De Anderson Silva Por otro lado Si mantiene IQ5 Porque sabe Que está peleando Con alguien Que es mucho más joven Que él Que tiene Un mejor cargo A nivel técnico Sí se lo va a dar A Anderson Silva Al nivel de la experiencia Pero Si juega inteligentemente Va a ser La pelea La debería de ganar Anderson Antes Mucha vuelta Es Aquí es Fuego Eh Por amor A Anderson Me voy Por knockout Eso Es lo que tú crees Que va a ocurrir ¿Qué tal? Ahí me escuchas Bien o hay interferencia Sí, perfecto Mejor ¿A cuántos rongas En la pelea? Ah, no sé ¿Qué será? 8 9 No tengo idea Bueno, yo Yo le pongo 8 O sea Fabio Fabio me dijo Hace unos directos Que era 8 Asaltos 8 Ok Le pongo knockout En el quinto O en el sexto Ahí Anderson Pero es por Por cariño O porque crees Que es lo que va a pasar Eh O sea Debería ganar Anderson Silva Estoy casi seguro Es que la espinita Solo tengo la espinita Si baja las manos Esa es mi única espinita Pero Ah Casi con los ojos cerrados Anderson Silva Ronin Yo le voy Pero más por este cariño Anderson Silva El problema es que Como dice Este Aunque pasen las manos Él tiene un esquivo increíble Anderson Silva De este estilo de pelea Pero Este Hay un video Donde él hace sparring Con dos personas Y esquiva todo Por si yo Tiene muy buenos reflejos Aún para Contra un amateur O nivel de gisport Obviamente Contra un periodo profesional De UFC Pues ya no le da Pero igual Si lo tocan Yo creo que si lo tumban Así que no sé Yo voy con Anderson Silva Ok Al menos estás claro Pero dime Por los antecedentes De la mandíbula De Anderson Silva Si Jake Paul Lo llega a tocar ¿Qué tú crees Que va a pasar? Ya Ya Es Es el miedo ¿No? Por un hombre De cuarenta y tantos años Yo creo que Debería retirarse De cualquier De contacto Yo creo Yo creo que Sí Por eso Yo no niego El tema del knockout O sea Yo no voy a negar Que es posible el knockout Porque Estamos hablando De un señor De cuarenta y cinco años Que en los últimos años Le han noqueado La mandíbula La tiene floja Pero No sé Es que para mí Si le ganó A Julio César A Chávez Jr. Es que Tendría que ser capaz De ganarle a Jake Paul Aunque Jake Paul No, no Es que es perfectamente Es perfectamente capaz De bailarle los ocho asaltos A Jake Paul Y que Jake Paul No lo pueda ni tocar Porque Claro Sí mostró Con Chávez Jr. Él mostró Una gran defensa Pero Está el miedo De que en alguna De esas payasadas Que él siempre hace ¡Pum! Le den un golpe Y lo maten Ahora Yo Yo voy a poner Otra cosa Sobre la mesa Yo no recuerdo Si fue la O sea No recuerdo Ver la pelea completa Porque no me interesaba Pero No sé Si fue la primera O la segunda De Jake Paul Contra Verga Si me fue el nombre El negrito ¿Wuldie? ¿Wuldie? Sí, contra Contra Tyron Woodley Y Yo Yo sentí que Woodley En un momento Lo presionó Que casi O sea Tocó Entre comillas A Jake Paul Un gancho Sí Se lo toca Se lo toca En la primera Sí Entonces Si Tyron Woodley Que es la persona Con menos poder En el mundo Tiendo un welter Que subió un poco Y me vas a poner Un middleweight Original De 185 Ahí Que buena pegada Es como Enseñe con pegada Por ejemplo Para mí Es como Irán Enseñe Pero con pegada Anderson Silva Y que Silva Compitió contra Colmier O sea Que tampoco No es como Que él no pueda Subir más Porque El día de la pelea Cuando No habrá diferencia De peso Yo creo Si ustedes creen Yo creo Que no debe haber Diferencia De peso El problema Y También creo Que el doping Si se les permite Creo que hay Bueno Yo ahí no me meto Pero en teoría A quién O sea A Conor Ben Fue el que encontraron Los otros días O como se llama El boxeador Ben Que atraparon En teoría Jake Paul Debería Como es Proboxero Profesional Y tiene La licencia De la comisión Atlética Él debería Estar siendo Testeado Por lavada Que es el organismo Que testea Los boxeadores Pero como lavada Es una cosa Inservible Muy probablemente Que se esté Metiendo Por los correos Ni más El dinero Jake Paul Te suelto Unos millones Ahí Fácil No Y claro O sea Volvemos El tema Creo que era El mexicano Que también Dio positivo Y aún así Peleó Es que han habido Muchos casos Últimamente En el boxeo De positivos Que pelean Y Y claro Jake Paul Se le acusa Porque se le ha acusado De esteroides Pero él dice Que no O sea Pero bueno Ahora Ahora Yo Yo me vamos Un poquito Y ustedes creen Que Anderson Silvano Tampoco Después de UFC No le vaya Echa un poquito Ahí No Ese es un tema Que no nos vamos a meter Pero bueno Él ya ha dado positivo Antes Él ya ha dado positivo Antes Por eso O sea Por algo lo digo O sea Tampoco es que Vamos a Hacernos santos Con Ya Pero son temas Que para qué Hablar de esos temas O sea Si Si la regla Es que todo el mundo Es libertad Pues Que cada quien Haga lo que entienda ¿No? Entonces Al que atrapen Atrapan Y eso es el que vamos a decir Te atraparon No hay más No hay más